Estamos en Dial Radio TV, esto se escucha y se ve, y por supuesto, ustedes saben que tenemos el placer de recibir a nuestros músicos invitados de hoy, que ya van a conocer a continuación, bueno, en pantalla, ya vemos la presencia de Tomás Villegas, que está aquí en los estudios de Dial Radio TV, y también saludamos a Francisco Escudero, que empezarán a hablar los chicos y a expresarse con música. Ellos son Un Sauce Me Dijo, así se llama la agrupación, fundada en el año 2017, hacen música acústica latina, también algo de folclore, y hoy se presentan en Dial Radio TV, con música como hacen todos los artistas aquí en Negociando la Siesta. Tarde lluvia el interés, tarde llegan los pies. Los señores esperando a esperar, pero esperarán, el serio reloj no puede juzgar, pero juecerán. Tarde lluvia el interés, tarde llegan los pies. Tarde lluvia el interés, tarde llegan los pies. No importa la lucha porque al final ella vencerá Dejarse llevar o mal renegar no funcionará Elegido el mundo girará la anteza La breathing silence entre el centro Equilibrio a yares navegar en paz Alza la orilla sin llegar a tocar Elegido el mundo girará la anteza La breathing silence entre el centro Equilibrio a yares navegar en paz Alza la orilla sin llegar a tocarla Sanará en el tren sin sin fin Ludo sol sol En la tarde de Negociando la Siesta tenemos nada más y nada menos que la presencia de un sauce me dijo En el 2017 arrancó la historia Como te decía Hacen música acústica Latina Algo de folklore Y ya están aquí en los estudios obviamente Tomas y Francisco Francisco Queda lindo Francisco cuando arrancaron en el año pasado 2017 Como arrancaron Como te pusiste en contacto con Tomas Como se conocieron Claro Mira Hace varios años ya tocamos juntos Nos conocimos en la secundaria Haciendo música ¿Que colegio? Centro Público de Arte Este proyecto si tiene como un año mas o menos En el que empezamos a hacer A componer algunos temas A tirar unos acordes A ver que salía A hacer unas letras Bien Y bueno ya empezó a tomar forma Porque hacíamos mas y mas temas Y hasta que le dimos digamos la forma oficial digamos Y empezamos a tocar digamos Más que nada a componer A grabar ¿Quién compone de los dos? Los dos ¿Los dos barman? Los dos componemos Si Está bueno eso Bueno es bonito escucharlos Y también tuvimos la posibilidad de conocerlos A través del proyecto Campo Armónico Donde bueno se va dejando un registro de las bandas San Rafaelinas Este proyecto tremendo que está buenísimo Donde van mostrando los distritos Y les tocó representar a La Llave A La Llave así es Así es Estuvimos por allá en el mes de agosto del año pasado Hace poquito ha salido Todo el proyecto en general digamos todos los videos Ajá Han salido hace poquito y bueno Están saliendo Claro están saliendo Todavía no terminan de salir los 18 Los 18 Un proyecto una banda de San Rafael por la distrito Ajá por distrito perfecto ¿Cómo los eligieron? ¿Cómo los convocaron? ¿Cómo fue la relación que tienen ahí con los chicos? Sí hicieron un concurso Ajá Se presentaron varias bandas Hay un jurado Ajá Claro un concurso con un jurado así es Buenísimo ¿Y cómo resultó la experiencia? Muy bonito la verdad Fue lindo meterte en el distrito Ustedes que son bichos de ciudad Sí puede ser Sí sí Pasamos el día Estuvo lindo Estuvo lindo Ajá La gente muy linda también Claro La gente de la producción del proyecto y todo Nos sentimos muy cómos Y bueno también es otro Digamos otro registro que nos queda De un tema propio Claro Bien grabado digamos Y de paso mostrando un poco de lo nuestro De San Rafael Claro Es buenísimo la idea esta de Campo Armónico Y ya tiene unas cuantas visitas eh El video Está buenísimo Mil setecientas siete visualizaciones Sí se comparte Está bueno eso Está bueno Está muy bueno Lo disfrutaron eso es lo importante Totalmente Totalmente Y en el caso tuyo Francisco ¿Cuándo te encontraste con la música, con la guitarra? Con la guitarra hace poquito en realidad Estás joven ¿Cuántos años tenés? Veintiuno Ajá Entré en el Centro Polivalente de Arte como a los trece años Y recién ahí empecé Antes no había tenido contacto Claro Y entré en la especialidad de piano digamos Viste que ahí te hacían elegir piano o guitarra Claro Creo que esa es la misma modalidad Sí, sí, sí La guitarra la empecé a agarrar cuando Quise por ahí sacar otro tipo de temas Pero era medio asivo yo Porque no me gustaba mucho la guitarra ¿Y ahora cómo te llevas con eso? Muy fuerte No, ahora bien Quise Se están conociendo Sin ser mi especialidad digamos Pero Claro Para acompañar por ahí Eh Está bueno ¿Y en el caso tuyo Tomás? Eh No sé si se escucha Sí, se escucha perfecto Yo hace Desde los nueve años Nueve años que toco así Ajá Tengo 22 Bien También estudié ahí en Polivalente de Arte Y Con él desde el 2015 venimos componiendo canciones Además tenemos otros proyectos de rock Es una banda de heavy metal Buenísimo Ajá Que no se puede venir a tocar acá Pero Bueno pero Podemos invitarlo Podemos ir a mirar un ensayo Exacto Que tenemos otro proyecto nosotros ahí Por supuesto Ajá Así que sí hace tiempo venimos tocando Que Yo soy guitarrista nada más Ajá Eh No sé ¿Y cuáles son tus referentes de la música? Te pregunto vos y después a Pancho Leo la misma pregunta Y Luis Alberto Espineta Y Leap Zeppelin Creo que Pueden ser las dos grandes referencias que te puedo dar Bien ¿Francisco? Yo tengo muchas referencias Depende 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 Pero Espineta sí Es una referencia muy fuerte Cerati también puede ser Yo más que nada me inclino siempre a los vocalistas ¿Viste? Claro Mucha referencia de los vocalistas Si se nota esa influencia Está bueno porque se nota esa influencia A la hora de cantar las terminaciones Muy similares a la A la de Gustavo O a las del Flaco Y están buenas Gracias A ver eh Yo pienso que no es imitación de estilo sino que es Al contrario Justamente la referencia Es una referencia Claro Es una Una influencia Exacto Sería la palabra Chicos Está buenísimo escucharlos Ya hablamos en las próximas presentaciones O los que tienen en mente con eso Me gustaría escucharlos Con otra canción Con otro Tema que Traigan y también con la historia de ese tema ¿Por qué no? ¿Cómo lo compusieron? ¿Cómo arrancó ese tema que van a cantar ahora? Bueno, dale Vamos a tocar una samba Que... Si te digo que la hicimos hace un tiempo Es mentira La terminamos ayer Muy bien Qué bueno Así que... Está recién sacadita Viene calentita Estamos muy manijas Vamos a tocar Dale, me encantó Dale Un sauce me dijo aquí En Dial Radio TV Bueno, lo estás mirando Lo estás escuchando Y obviamente Es un placer Poder recibirlo aquí A nuestros artistas locales En nuestro departamento Y conocer sus rostros Y su música En nuestro departamento En nuestro departamento En nuestro departamento En nuestro departamento En nuestro parcimonio Responsorial En nuestro departamento En nuestro departamento En nuestro departamento En nuestro departamento En el departamento El agua nos llamó, llegó, esquiva como puede, lluvias de sal. No quiere, no gusta, de escapar. Ancestral, hechizo, pronuncia en espiral. Esfumando su existencia a calmar por un portal. Ancestral Un fragmento quebrador de lo que perdió. Y si sus tibios tentáculos se embebieran en almíbar empañado de ilusión. Mas caía con violencia triste la esperanza. Hasta limpiar su visión. Un fragmento quebrador de lo que perdió. Un fragmento quebrador de lo que perdió. Ancestral, hechizo, pronuncia en espiral. Un fragmento quebrador de lo que perdió. 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 Gracias por ver el video.